Al llegar al segmento estelar de Bien de Bien, la misa y el vacilón, recibimos esta noche a la talentosa exponente del género urbano, la insuperable. Una vegana que se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales. También llega a esta mesa la modelo y comunicadora Wendy Vargas, quien tiene más de 10 años en los medios y hoy día podemos verla en Típico TV a través de Digital 15. También está con nosotros esta noche Juan Manuel Félix Pérez, mejor conocido como Juan el Talento, quien es cantante, músico, compositor, bailarín, comunicador y como actor es parte del elenco de la película Mi Suegra y Yo. Y completamos la mesa con uno de los nuestros, Ovan Di Camilo. Así que, música, talento, juventud, creatividad, ¡bienvenidos! Bueno familia, llegamos a la parte estelar del programa. Ya ven quienes son nuestros invitados para el día de hoy. Me sorprende sobremanera tener, haber visto al aire en la oscuridad, un traje, una chaqueta resplandecer. ¡Ovan Di Camilo! ¡Epa! Y esta señal de tránsito que tú trajiste hoy. ¡Bien amé! Diego Pequera me anda buscando el vocero de la mesa, para que yo le haga un anuncio en televisión. ¿Verdad? Con estos puestos sí. Pero claro. Bien motorista estoy. Bien motorista. Bien charrico de motorista. Sí, está muy buena para los... Sí, de verdad, para protegerte como motorista, para los ciclistas. Sí, para cuando está lloviendo también, que uno andan mojado. ¿Tienes todas las capas amarillas que venden? Estas son de las capas... Y no has conseguido esa tela, Ovan. Bueno, te confieso la verdad. Sí, la verdad, por supuesto. Esperamos que tú digas la verdad siempre. Una cortina de su casa. No, pero una cortina así, con ese lumínico. Todo el mundo compra en tienda. Yo compro en mueblería. Con eso no estoy diciendo, doctor. Claro. Una vez yo fui a una casa, y los muebles combinaban con mi chaqueta y me fui. Y me siento ofendido en esta casa. Lo único malo es que no puede ir a una discoteca que sea un pleito. ¿Por qué? El gringo te hace a él. Porque él va corriendo, va corriendo ahí tú. Él es un blanco fácil. Muy fácil. Te he hablado del que tiene la vaina que grilla. Ahí que te sigo, le dale. Esto es tu compra en tapicería. ¿Cómo debe ser? Eso es tela de tapicería. Sí, de mueble, de mueble. ¿Tú te has puesto insuperable alguna vez un vestuario con tela de mueble? No, pero me lo haría, no hay problema. ¿Tú te lo harías? ¿La tela está bonita? ¿Por qué no? Tiene que tener licra, claro está. Que tenga licra. No, exacto. No, y tú de este tremendo cojín, ¿eh? Tú tienes tremendo cojín. Tiene que ser estrés. Sí, como mueble. ¿Con qué mueble tú te compararía? Así, ¿cuál se parece más insuperable? Con un sofá reclinable. De lo grande, cómodo. De lo grande, cómodo. Que ponen en la habitación para descansar. ¿Como un diván? Sí, así. No, pero un diván es chiquito. No, pero ellos hay unos grandes. Lo que les gusta a los hombres es que les dan masaje y todo así para buscar. Ajá, de esos sofás, sí. Ah, el reclinable, grandote. Que cuando los hombres se sientan ahí como que nos perdemos. Exactamente. Muy bueno, eso es un sofá de siestas. Ok, claro, y que dan masaje y todo. Está bien, y ahí ese es el palopié de los hombres de ahora. De siestas y siniestas. Sí, cuando la mujer no está, eh, palopié, pa, te va para tu sofá. Y ahí tú amaneces en tu sofá. Eso sí que lo que roncamos, perdemos la bohesita. Tan feo ahí. Sí, sí. Y tú, ¿con qué muebles te compararías? Sui, no, yo me mido. Yo no soy tan de que, ah, yo me mido. Un mueblecito cómodo. Sí. Sí, para estar un momentito. ¡Sala de espera! Un banquito de estar. Un banquito de estar. Que da pa' algo. Ya, andamos pa' algo. Y Wendy Vargas, dime, ¿con qué muebles te compararías tú, mi corazón? A propósito de lo que estamos hablando, de ropa de tapicería, que es la que usa o bandicamino. Sí, con una cama de agua, aquí. Me gustan los muebles así, grandes, con una parte reclinable, para ver así un televisor grande. Ya, de esos muebles que son de tipo piel. Con brillantes. Sí, verdad, que brille mucho. ¿De qué color? ¿De qué color te gusta? Como platinado. ¿Así? Como rojo, chillón. Así como tú. Ah, bueno, pues tú tienes casi, casi de rojo chillón. Y con cojines. No, ya viene con cojines. Claro. Ya. Un cojines medio brillantes. Por lo que tú te reclinas, a propósito. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la parte reclinable generalmente está al extremo, del lado izquierdo o del derecho. ¿Tú te reclinas del lado izquierdo? De la izquierda, sí. ¿Tú no te reclinas, eh? No, para nada. Ni nada provoca que tú te reclines, ni mucho menos. ¿Tú eres una mujer? ¿Tú eres una mujer? ¿La reclinas? Sí, qué diferente. ¿Tú me reclino de cuando en vez? ¿Y te deja reclinar? Pero me reclinas mucho. ¿Te reclinas? Sí. Nueve años, sí. ¿Tú tienes reclinado? ¿Tú tienes reclinado? ¿Tú tienes reclinado o qué? ¿Reclinado? ¿Qué? Ella está dando datos ahí. Ella está dando datos ahí. O Bati Camilo. ¿Con qué número te comparas? Un cochecito de niño. Y me queda grande. ¿Qué le confía? ¿Cómo es lo que soy? ¿Qué le confía? Y me queda grande. Un cochecito de niño. Y los pies me guindan. Que esos chistecitos a mí me quillan. Los chistes de que era tan chiquito, tan chiquito, que se sentaba un content y los pies le guindaban. Ese chistecito me me quilla a mí. ¿Qué te molesta? Cada vez que me hablan de cosas como esas. El otro día me dice, me dice, Jochi, ¿dí qué? ¿Jochi Santos? Sí, ¿dí qué? No, pero Jochi no puede hablar. ¿Quién? Yo no sé de qué, qué priva, pero él cree que es Juan Luigueras. Digo, que sí es verdad que a mí me tiran una foto dos por dos y salgo entero. Una foto de pasaporte. Digo, que si mi agrupación favorita son los enanitos verdes. Y yo le dije, no, el chiquito te va a... Ay, qué bueno. Insuperable, llegaste a un millón de views ahora en Instagram, cambiándose rápidamente. Sí, de seguidores, sí, de seguidores. A un millón de seguidores en Instagram. Oh, Dios. Está mal de mí ahí, aunque sea para que sea el cuantos. ¿Cómo se logra? Primero, ¿cómo te sientes viendo llegar? Bien, contenta. Yo dije que iba a ser un cumpleaños. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos, nos vamos a ver cuando nos celebramos con unos cuantos fans. Ya, tú pones la vejiga. ¿Quieres? Está bien, perfecto. Sí, ya tenemos el payaso. Claro. ¿A quién? El payasito. El payasito. Y aquí tenemos el que va a cantar. El que va a cantar. Bien. Y allí van la vejiga. Atención, atención, Fili Rodríguez. No te da vergüenza que tú llegas a 7 mil seguidores. Y la insuperable que no yo. Fili, por 40 años. Fili, yo se te hicieron esa cuenta. Un millón. La fuerte. ¿Cómo se llega a un millón de followers en Instagram? Bueno, ¿cómo se llega? Primeramente, entiendo tú mismo. Yo brindo lo que soy, mi día a día. Sí, lo veo. Sí, lo noto. Sí, lo sé. Si llega hasta antes. Espérate, espérate. Estoy jugándola. ¿Tú subes fotos cuando tú te entubes? Claro. ¿Y cuando tú te empatas? Sin maquillaje, claro, cocinando. Yo todo día subí a Chedi comiendo en mi casa. ¿Ah, llevaste a Chedi? Sí, para comer. ¿Pero a quién le invitó? ¿Tú o ella? No, ya se apareció. Pero no es la cara nada más que ya sube. ¿El qué? Es con tu y compañía. Águilo. No es la cara nada más. Ay, águilo. ¿Qué fue? Aquí estoy yo guiando, aquí está el celular. Ajá. El Instagram de la... Ay, Dios. Pero ponlo pa' verlo. Ay, no, no, no. Dímelo esa forma, dime. Mira, mira, chequea esta, mira. Oh, por mi cabeza, descríbesela a la gente. ¿Con mujeres así, con ese tipo de traje de baño? Ajá. ¿Tú trajes de baño? Pero yo soy una persona normal que va a la playa. ¿Y qué tal? Entonces, ¿no puedo bañarme con un pantalón corto y una franela blanca? Tú te lo mandas a hacer, ¿verdad? Lo traje de baño, para que aguante. ¿Eh? Tú lo mandas a hacer, reforzado. No. No. ¿Cómo reforzado? Reforzado, traje de baño reforzado. Solo se suelta. ¿Es que suena normal? No, no, normal. Lo que pasa es que tú lo ves más grande por la estatura tuya. ¡Oh, Dios! ¡Ah, pues ya! Sigue ahí. Tengo a dejar tranquilo. Pero no es tan, no es tan. No, no. Qué bien. Aquí el bañador, ¿qué otra me va a enseñar? No, no estoy yendo aquí una de Buendí y Balga. Ah, en el Instagram. Ella es fuerte, no me calladita. Ay, que no te lo hagas y calladita. Oh, mira a esta, mira a esta, mira a esta. Puente. El traje de baño. Y ese traje de baño. Ay, ella, ella, esa mujer que la metió. Ay, mucho a la playa. Tú vas mucho a la playa. Sí, y ves a la playa. No me digas. Me gusta, me encanta la playa. Las mujeres que van a la playa andan con... Yo te vi que llegaste con una calcera ahí del tamaño de Ovaldicamil. Y bueno, ¿tú tienes un traje de baño en esa calcera? Yo ando con un traje de baño en vehículo. ¿En el vehículo? Preparado, con toalla y todo. ¿Te estoy hablando? ¿Pero con toalla o playera? Sí, por si se arma el plan de la playa, de un río, lo que sea, todo y preparado. Esas son buenas. Así es que son buenas a todas. ¿Tú vas a una mujer que te carada? ¿En la cartera? ¿Qué tú tienes? De todo. Yo tengo pasta dental, cepillo de diente, hilo dental. No, aquí no. Tengo pastillas de todo tipo, antigripal, para la garganta. ¿Cómo el pico dual? Para la gripe, para dormir. Anda, la mochila. Volate una. Volate una. Ando con chaqueta, ando con abrigo. Ando con una marge italiana. Ando con un vestillaje completo. Ah, pero tú sales de tu casa y tú no sabes lo de eso. Esprey, peines. Dime. Sí, por si me toca peinar, me ando con los equipos ahí. Tú la llamas un ave santo. Lo siento mucho, amigo. ¿Cómo es, Ññego? Lo siento mucho. Ella suena con una mujer como que es una mujer que anda muy preparada. Ajá. Muy lista, muy ready para todo. Sí. Pero la mujer que no anda con un chicle en la cartera, de lo que trae tres, no está preparada. ¿Tú no andas con goma de macar? Claro que sí. ¡No, eso no! No te le digas goma de goma de macar a los chicles. No es de eso lo que Ññego dice. Yo hago una vez una mente de fruta, pero yo no necesito chicles. ¿Por qué? Ah, no, pero tú no. No, yo no. ¿Por qué tú no necesito chicles? Porque ella tiene que ser lo más difícil. ¿Te gusta más la menta? Ah, porque te gustan más la menta. No, si tú le estás dando otra connotación al chicle. Espérense, espérense. Lo que estamos perdidos somos nosotros. No me metas. ¿A qué hora llegamos? Yo voy por la charla hace rato. Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo, que no me voy a estar lejos. No me voy a estar lejos. Juan, el insuperable. Juan. Juan, sí, 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 sí. Juan, el insuperable. Juan, el insuperable. El talento, Juan. Qué bien, Juan, te está yendo súper bien. Bien. Tirando para adelante en un proyecto. Arranqué en 2016 muy bien, haciendo medios, estreno de la película, mi suegra y yo. Y dándole, dándole con todo al proyecto. Y aunque tú te llevas todo la vaina. Caminando, ya va toda 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 la vaina. Y los tígeres, los tígeres, los tígeres, los barrios. Caminando, ya va toda la vaina. Caminando, ya va toda la vaina. Te tiró. Dígame, niñeco. Te tiró. ¿Qué fue? No, no, no. No, no, nunca tiraba, nunca tiraba. Pero ese tema, de verdad, ha dado y sigue dando. Todavía se puede explotar. Los medios me ayudaron mucho. La figura, la gente le ha encantado ese tema. Y todavía pienso seguirle dando más ese tema porque puede caminar muchísimo más. ¿Te ha buscado? ¿Te ha buscado? ¿Tú comenzaste tu carrera como bailarín? Sí, sí. ¿Como bailarín folclórico, cierto? Exacto. ¿Y en qué ballet tú arrancabas? En el ballet folclórico de la profesora Nereida Rodríguez. Ajá. A los ocho años de edad. Ahí comenzaste. ¿Quién te llevó ahí? Bueno, ya es un ballet como quien dice familiar. Ahí estuvo mi padre, ahí estuvo mi madre. ¿Es un bailarín? Exacto. Su hija es mi madrina, que es Xenia Rodríguez. Entonces era como familiar. Todos los muchachos del barrio nos inclinamos hacia allá. ¿Esto es aquí arriba? ¿Esto es por la huarte? Exacto. En Pecado, Pecado. En Pecado Evangelista Jiménez. Exactamente. Ahí en María Auxiliadora. María Auxiliadora. Exacto. Sin parar y uno. Ahí empezamos, no empezamos, no estaban enseñando. Qué bueno, qué bueno. Antes de irme a la pausa, yo quiero que tú me cuentes acerca de tu programa de televisión. Cuéntanos acerca de este programa que tú tienes en este momento. Y del video también. Bueno, estoy sabroso. La gente sabe que tiene un programa digital 15, se llama Típico TV, y tiene como propósito impulsar la música típica y los valores nuestros, todo lo que es criollo. Ya, ¿y de qué video te está diciendo, Leon? Tú sabes. O Bandi. Ella sabe, el hombre de su vida. ¿Dónde está la machata? Anda perdido. Ay, con... ¿Qué pena? Con la machata. Con la machata. Ay, no, de eso vamos a hablar más tarde. De eso vamos a hablar más tarde. Bueno, señor. Yo quiero proponer, señores, ustedes saben que aquí vamos a jugar por esa chulería de led que vemos en pantalla. Uno de ustedes se va a llevar ese led. Depende de cómo vaya el desempeño en los juegos que tenemos planificados para hoy. Pero voy a soltar un comodín, un comodín que le puede servir a la insuperable. Propongo que sea la insuperable. ¿Por qué? ¿Tú tienes tu teléfono ahí? ¿Cómo? Sí. ¿Tienes el teléfono ahí? Ok. Tú, Wendy, dejaste tu teléfono allí. No, lo tengo aquí también. Está bien. Vamos a ver, vamos con la insuperable. Vamos a... Te voy a proponer a que marques a uno de tus contactos. Ok. Lo pongas en altavoz y vas a establecer una comunicación fluida utilizando estas 20 palabras. Si metes esas 20 palabras en dos minutos, consigues el comodín que ya producción al final determinará cómo lo vas a usar. Siempre a tu favor. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces vamos a... Te voy a dar un micrófono. Tú vas a marcar a alguien en altavoz. Lo vas a poner en altavoz. No le vas a hacer la advertencia de que estás en un programa de televisión. Claro, tú vas a arrancar a hablar. Si no, tú tienes que arrancar a hablar. Ay, 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 ay. Tú le pones el micrófono por la parte donde está la bocina. Ya. Tú vas a llamar... A mi marido. Ay, mi marido, ponlo ahí que se oye. Es ese plebe, cuidado. Es ese loco. Ponlo en altavoz. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Hola, mi marido, amor. Hola, baby. ¿Se hace la cara? No, yo aquí. Mira. Sí. La tarjeta. ¿Qué? Oye, la tarjeta, te dije. ¿Tú no estás ahí en el bolsillo? Ah, tal vez. Mira, yo vi en el teléfono tuyo una tipo, una chapeadora ahí. ¿Cuál chapeadora? Cuando yo la agarre, que la jade por los pelos. Tú sabes que el hombre es mío, el único que me gusta en la cama. Yo te la chequeé en el WhatsApp, oíste. ¿Cuál chapeadora? Sí, de ahí con esa lengua tuya. Esa mujer no te quiere, esa mujer es nada más por el dinero tuyo. ¿Pero de qué es lo que tú estás hablando? Voy a chequear, o yo te voy a chequear la agenda, que yo te vi unos mensajes. ¿Unos mensajes de qué? No, tú crees, porque tú tienes la funda, las mujeres están atrás de ti, pero oye, ese plata no es mío nada más. ¿Y qué hora está hablando, mi mamá? Todo lo sé. ¿Que tú crees que yo lo cojo a chiste? Sí, yo hoy no voy a chequear la agenda. Óyeme, espérate, espérate, que a esta hora, a esta hora, yo te voy a la banda. Y me va a dejar las llaves de la casa, oíste. Porque yo te dije a ti, a mí no me va a llantar con vino, porque tú la marcaste, la marcó, oíste. Así que, búscate una calculadora para que tú calcule todo lo que yo te voy a hacer cuando yo llegue a la casa. ¡Ahí está! ¡Ahí le colgó! ¡Ahí le colgó! ¡Ahí regresamos! ¡Ay! ¡No, es él es el hombre! ¡Ese es el hombre! ¡Ya metió la 20 palabras en un minuto! ¡Y le colgó! ¡Ay, Dios mio! Aguiló, dale chante, para que ella se haga bucación. ¡Está loco para que él se haga bucán! ¡Se va a matar! ¡Se la a bucalo! Aguiló, ese hombre en este momento se está arrancando la cabeza. Y el dice, ¿qué es lo que yo hice? ¡Y regresando ese celular diciendo, déjame de él! vamos a ver aló ¿qué fue papi? ¿qué fue? te digo yo a ti no, el señor que no sabe lo que yo oíste ¡chóxico! fue un coro, ¿entiendes bien? tranquilo dijimos que estoy en un concurso, te amo ¡ay, qué linda! yo estoy claro con eso ¡ay, ay, ay! ¡cámbiale la clave al celular! ¡por si acaso! ya regresamos, y al regreso vamos a competir por tres puntos ya tiene un buen comodín, ¿qué juego será? bueno, vamos a discutirlo más adelante ojalá que los pantalones sirvan o hacemos otra cosa, vamos a sacarle provecho de este programa hoy, dale, ya regresamos ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! no me hagas la próxima 4 minutos Bueno señores, aquí están Aquí están nuestros participantes Nuestros invitados en el día de hoy Que vienen a competir por tres puntos Para ir a la bola mojada Y llevarse ese LED que vemos en pantalla Loco por concursar Tú estás loquito por concursar Miren lo que vamos a jugar señores Vamos a jugar aquí A muévelo bien Menealo bien Esto va a ser bien sencillo Esto se lo amarramos en la cintura A nuestros queridos invitados Yo voy a encargarme de amarrárselo a todos A todos A todos y a todas Sí, para que no crean que yo me ofrecí Nada de eso Esto fue producción que me puso Fue una encomienda Si Obandy quiere se lo pone el solo No, no Porque ya la venís Ya le ha dicho como es Pero tú ya dijimos que tú se lo ibas a poner a todo el mundo Yo se lo pongo Yo me pongo mi vaina Ven, yo me pongo mi vaina No, no, no Vamos a empezar contigo Para poner el ejemplo ¿De acuerdo? Mira, para que tú Vamos a comenzar contigo Mira ¿Quién se lleva los tres puntos que están en juego en esta oportunidad? Se lleva los tres puntos El participante Que saque las bolitas de ping pong En el menor tiempo posible ¿De acuerdo? En el menor tiempo posible ¿Aquel o aquella? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, con el compás de la música Ponerse de espalda ahí E ir moviéndose Ya tumbé una No, no, no Apúntamela Volteate Y es verdad que tú pareces un cojincito Volteate, volteate Ahí está Estamos listos El tiempo corre ¿Cómo es que se va a tumbar? Tú lo mueves como tú quieras Veníate, bailalo Con la música ¿De acuerdo? Se va Ahí, él sabe El tiempo corre El tiempo Un, dos Bien Se fue a Mandy Súbalo, súbalo, súbalo Súbalo Todavía falta mucho ¿Quién coje? Ya Quédate de espalda Le quedan tres Le quedan tres A Mandy Camilo Ya le queda uno Lo está moviendo A Mandy Camilo Ahí va Ahí va A ver, a ver Se quedan dos Se quedan dos Mueve ¿Abandonaste? Abandona Abandona la competencia Pero si tienes que contarme todo eso No Esa cara toda En el menor tiempo posible Así que Te sufocaste Te sufocaste, Iván ¿Te quiere ver? Se le da la idea Vamos a ver la repetición en pantalla Ahí está Dale Ahí ve la repetición Como él comenzó a bailar Los muebles, los muebles, los muebles Los muebles Y trató de hacerlo Por eso mucho movimiento Muchas salcajadas Y lamentablemente Se rindió Solamente Dejó Ahí vimos la repetición Entonces Lo hizo en un 44 No Abandonó en un 44 No vale No vale No vale Vamos a ver Abandonó en un 44 Tú me dijiste que si uno abandonaba Perdía Tú no me dijiste esa regla No, ya tú no tienes los tres puntos Aquí se los llevo los tres puntos Quien lo haga en el menor tiempo posible Ya lo hizo No, no, no No, no, no Vamos a ponerle a la chica Aquí en ponerle Claro, de una vez Por orden de tu mamá ¿Eh? Por orden de tu mamá Por orden de tamaño Sí Vamos a ver Vengo gente Sí, yo te lo pongo Volteate Volteate ¿Por orden de qué? Volteate No, al revés Al revés Ponte de espalda a la cámara Ahí Yo te lo pongo Dale al público esa cara tuya Yo te lo pongo Yo me ofrezco Usted me va a paparte Yo me ofrezco Ya se ha contado a esta hora Tenga un poco de cuenta, por favor Con mi vestido Que está un poco peligroso ¿Qué tiene tu vestido de peligro? Ah Nada Nada Pero espérate Pero ¿y qué, Leóndi? Pero Leóndi Por favor No, Leóndi Leóndi Te van a acusar de abuso De confianza Que escriban otro artículo Te van a acusar Que escriban otro artículo No importa Ya 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 está Harta de que hablen de ella ¿Eh? Y no lo hayan acabado Aún El vestido Que no me vaya a ver nada No te apuro Ok Ponte de espalda en mi corazón Ponlo de espalda ahí Coloca la misma vez Se va El tiempo corre Quiero que te va a papiarte un poquito más Espera Él te puede ayudar con las manos No, no, tranquilo Tú ayúdate, Leóndi Porque estaba cayendo el pobre No, pero cualquiera Ella se va a caer Ella tiene como mover Muévelo Un, dos, bien Corre el tiempo Ahí va Ahí va Ahí va Dale, dale, dale Pero tiene que moverlo Tiene que mover la cintura Wendy Dale más movimiento ahí Tiene que ir ahí Tiene que ir ahí Dale Ay, 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 ay Bueno, mucho tiempo Está demorando Ay, 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 ay Tiene que mover Ahí, ahí va Ahora sí Ahí sí va Ahí va, ahí va Tiene que darle Tiene que darle Tiene que darle Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ahí está Ahí Se está moviendo Pero las bolitas quedan intactas Oh, Dios mío Ay, mi madre Calio, calio, calio Calio, calio Ahí va, ahí va Sacúdelo Sacúdelo Ahí, pero no ha sacado Pero sabe como corrió tu madre Espérate Espérate Como cuando tú bebes Dale El vestido está un poco peligroso Allí ¿Tú tienes miedo De que te pase algo con el vestido? Sí, ya, ya Yo creo que está bien Peligroso Abandono también Otra que lamentablemente Abandono Esto no está funcionando No están bailando Como cuando se dan sus tragos Ustedes van a ver Como yo ¿Cómo se va a bailar? No fue el vestido sin daca Ahora swing No, no, el vestido está bien Vemos la repetición en pantalla En la repetición Vemos a alguien loco Ella comenzó a bailarnos Moviéndolo, moviéndolo, sacudiéndolo Y ella comenzó a hacerlo simplemente Suavecito Y moverse mucho Qué bonito Se quedó Pero lamentablemente también abandonó Pero yo también Los dos más pequeños han abandonado Esperemos que ustedes Los más altos No abandonen Y tú como bailarín Yo creo que tú vas de robo Tengo el presentimiento El buen augurio El buen presagio De que tú te vas a comer Tengo que ganarme Tengo que ganarme tres puntos Tengo que ganarme tres puntos Vamos a swing Pónselo Pónselo No, no te puedes cansar Respetame que somos amigos Te estoy respetando Ya Ya estás colocado Tú eres muy bueno Eso no es nada Métele esas dos bolitas Así es como en un programa Porque están fuera El que sintonizó ahora Estamos en un concurso No, pero pónsela Es que él llevaría ventaja a él Hay gente que sintonizó ahora Aguiló Y tú acaba de decir Métele esa bolita Pero mira Me hay atrás Por detrás Me hay Pero la gente sabe Hay otra buena que salió por allá Ah, mira Ah, por un tres Gracias Gracias a Obandi Te estaban dando una ventaja considerable A Juan Esa es la última bolita Pónsela ahí Ponte de espalda Dígame talento Ponte de espalda Ahí va de robo Atiendo lo que dar cintura Ya se remangó la camisa Ya se remangó la camisa Él se remangó la camisa Vamos a esto Un, dos Si leется ,"Ajáááááááááááááááááéaáááááááááááááááááá8 Ahí va así Mira así Más en el méto Ella está Y esa nella mecánica Se remangó la cabeza Mira cómo sale Mira cómo sale Mira Mira cómo sale 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 Y Juan el teleno le da ¡Eh! Eh! Eh! –eeehé… le da… le da a Juan tíeno monitoring todavía tiene… tiene 4… ahí va, vaya… tenia 4, tenes 4, tened on vamos, ven… ahí va… dale, dale, dale… dame aunque es asi, oye… aquí mismo…. uno, Chef, dale ya… dale Juan, dale, LUIS traffico 102… Dale, 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 dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Le queda una, Juan, le queda una. Le queda una, le queda una. ¡Dale! Vemos la repetición en batalla. Mirá cómo él lo hizo, y lo comenzó muy bien, con mucha fuerza bailar, porque muchacha es bailarín. Comienzo por un lado, para el otro, filo, ni hallo, dale para arriba, para abajo. Y mira cómo sacó todas las bolitas, una a una, con el mueblo, 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 mueblo. Juan el Talento Swing y la sacó toda en 50 segundos. Bueno, ahí vimos cómo Juan, el Talento, lo hizo en 50 segundos. oye insuperablemente bailando la visita ayuda la cintura y y y y y y y la mano Vamos, vamos. Vamos a andar sola. Ya que ella juegue. Se acorre a la fosa. Por favor, veala tranquilita, por favor, te lo pido. El tiempo corre. Un, dos, bien. Mueblo, mueblo. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahí sí se va. Ahí se va. Apriétatela ahí. Agárrala ahí. Eso es. Agárrala ahí. Eso. Ahí va. Dale, dale, dale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Moviéndolo, moviéndolo. No me vas a mover. Ahí va. Apriétalo, apriétalo. Apriétalo ahí. Ahí va. Si lo vuelves a hacer así, se van todas. Dale, ahí, ahí. Ahí que se van. Ahí que se van. Se van, se van, se van, se van. Se van, se van. Se van, se van. Cuánto es que le haga, no Dios. OK. Ahí va corriendo. Ahí ahí ahí. Se quedan cuatro, se quedan cinco. Se quedan cinco, se quedan cinco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya van, ya van, ya van, ya van. Ya van, ya van. Solo quedan tres, solo tres, solo tres. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Solo dos, solo dos. Una, solo una, 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 una. Vemos la repetición en pantalla. La repetición Aguiló, qué bonita la repetición. No me sales la palabra Aguiló, por qué no voy a decir nada más que pero no en cámara bueno bueno el talento se llama los tres puntos los tres puntos de juan el talento bueno señores de vuelta con juan el talento como vemos en la tabla de posición tiene tres puntos la insuperable tiene un comodín que producción al final va a decidir de acuerdo mire retomando un poquito el tema de que pasó que no lo pueden estar compartiendo con las redes sociales no te importa que compartan tus cosas en las redes sociales o solamente te la puedes hacer tú no me importa porque ya que las subo a las redes sociales son públicas entonces recoge mi foto y eso pero yo digo que esto es publicidad gratis como yo digo se comparten tu marido no pero estamos hablando de la de la misma y mariana comparto yo cuando tú comparte las fotos de él también esto no 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 el marido le gusta una mujer que me lo diga unos problemas que tú haces No, se la busco. ¿Qué? No, no te llevo. Y después, prestando. ¡Atención, Tosco! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es una dama! ¡Eso es una dama! ¡Omaldi, siéntate! ¡Tú me perdonas! ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Siéntate, Omaldi. ¿No escuchaste? No, que yo no entendí. Si tú me entendió, tú me has dicho, invita en mi alma. No, sí, sí. ¡Neta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Démosle al tema de las redes sociales y al compartir las cosas! Para ti, Juan, eso de compartir cualquier momento de tu vida, como lo contó hace un momentito la Insuperable, o en el bloque, en el primer bloque, que ella comparte todo, eso tú lo calificas como qué. Yo lo veo bien. Yo, bueno, en mi ejemplo yo lo mido. Lo que yo quiero exponer, yo lo expongo. Si yo no siento que hay ningún tipo de problema. Ahora, cosas privadas como mi familia, mi mamá, si quiero exponerlo, mi novia, la expongo. Pero como las redes sociales son también una herramienta de exposición artística, pues yo le doy más uso a eso. ¿Y cómo tú ves ese hilo tan delgado que hay entre la exposición por la parte artística y lo que puede rayar en un poquito de exhibicionismo? ¿No creen ustedes que haya un hilo como muy finito, una frontera, un hilo muy delgado? Lo que pasa, Guilo, es que todo en exceso es malo y cuando ya las cosas se llevan al extremo, que se exponen demasiado, pues ya ahí sí estaría mal. Todo tiene su límite. Hay algunas personas que sí se exceden en algunas ocasiones, pero no, la mayoría de las figuras públicas saben mantener su nivel. ¿Cuándo tú crees que hay morbo en ese tipo de exposición en las redes sociales? Ya no en el caso particular de la insuperable, sino en todo el sentido general, Ovaldi. Cuando aparece una gente que sube unos platos de comida que se ven morbo. Un plato de comida, así que tú ves que para tú mirar que por arriba, para tú mirar la otra forma. Ese es morboso también. Vamos a ver la oportunidad que ustedes dos, que tienen solamente un punto, puedan capitalizar en este momento. Ayúdanos ahí. Estamos al punto de desempatar. La cantidad de puntos que sea capaz de suceder. Aquí no hay límite, ¿de acuerdo? Cada palabra que ustedes mencionen, yo les voy a dar el giro y de este sobre, para jugar así al azar. Cada palabra que ustedes mencionen, de acuerdo al mandato que le pongamos en este acoso textual, como se llama la dinámica, entonces les otorga un punto. ¿Con qué color vamos a comenzar? Déjame yo poner esto en orden, en orden divino. Ay, bendecidos están los sobres. Ahí están. ¿Qué color de sobres quieres? El amarillo. Te vas con el amarillo. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte del país? Yo soy de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. ¿Eres aquilucha también? No, soy escogidista. Tú eres escogidista. Oh, Dios. Wendy Vargas, tienes 30 segundos para nombrar sin repetir. Decir la mayor cantidad de palabras que terminen en N. Como, por ejemplo, tiene. Ah, ok. N, detiene. Con esas tres palabras. Esa sílaba que se forma con esas tres letras corrido. Ahí está. Dale. 30 segundos para decir. Ya tienes. Viene. Bien. Mantiene. Bien. Contiene. Dos, tres. ¿Viste? Bueno, muchísima. La puedes usar, no hay problema. Eso no es mala palabra. Sostiene. Sostiene. Van cuatro. Previene. Ay, van cinco. Va muy bien. Mantiene, dijo. Sí, ya dijiste. Previene. Ya lo dijiste. Ah, se acabó el tiempo. Quien no previene y utiliza el N a los nueve veces, mantiene. Sí. Cinco palabras. Son cinco puntos que tiene mi corazón. Cinco puntos. Es decir, te hasta por encima de Juan el talento. Bien. Viste que simpática la dinámica. Me está chula. Te fuiste. Ah, soy yo que vos. Va contigo. El azul claro. El azul clarito. El azul cielo. Sí. Juan el talento. Chan. Me voy contigo, Juan. Juan talento. Ay. Tienes treinta segundos. Es tu artista. Para decir la mayor cantidad de palabras que terminen en hola. Como por ejemplo, yola. Corre el tiempo. O-L-A. O-L-A. Hola. Hola. Corre el tiempo. Ay. Cola. Una. O-A-O. No, O-A-O no termina en el. No. Esa no. Hola. Rabandola. Va dos. Sin nunca. Sin nunca. Cacerola. Va tres. Eh. Pante. No. No. Ya. No, no. En el aire. No, en el aire. No, ahí está. Tienes tres. Y te queda tiempo. Se acabó el tiempo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bien. Tú tienes tres puntos que sumado a estos tres ya estás encima de uno. Pero yo me sabía toda la vez. Ya tienes seis. Cada uno. Cada palabra es un punto. Cada palabra es un punto. Me quedan estos dos sobres. Wow. El verdecito y el azul marino. Vamos a ver el azul marino. El azul. El navy blue. El fuerte. La insuperable para ver cuántos puntos coge en esta oportunidad. Dime. Tienes 30 segundos igual. La misma dinámica. Para decir la mayor cantidad de palabras que terminen en con. ¿Qué? Como por ejemplo. Al con. Sí. Bueno. No, pero está bien. El tiempo. ¿Quién está bien? Esa. ¿El al con? No, no. Hay muchas ahí. El tiempo corre. Un, dos. Bien. Se fue. Quincón. Baja. No, quincón termina en G al final. ¿Verdad? Es como suene también. ¿Con con? Con con. Bien. Oye, es verdad que se le olvida. Sí. Con con. ¿Tienes una? Bueno. Y hay uno que. Pero dilo. Madre. ¡Ay! ¡Ey, López! ¡Oté! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Para hacer el tiempo! ¡Ay, Dios mío! Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Qué hay? Se acabó el tiempo. Sigue escuchándola, Guiló. Solo dos palabras. No, pero con una sola ya tú. Con esa ya ganó. Tuvo dos puntos, ¿eh? Pero ella tiene el comodín, señores. Ella tiene el comodín, pero yo no sé ahora con esos dos puntos. Obande, ¿te te queda esta? No te queda mani. Nada más. ¿Soy la única esperanza? La última. Obande es bueno. Es la última. ¿Quién? ¿Qué es el verdecito? 30 segundos para decir la mayor cantidad de palabras que te miden en UTA. ¿En qué? ATA. Como por ejemplo. Dale la fácil. Como por ejemplo. As-tu-ta. Ahí está. El tiempo corre. ¿Puedo contar esa contigo? No. Se fue. ¿En la primera? Sí. T-ta. T-ta. Esa es. Fruta. Van dos. Más luta. Van tres. Di puta. Van cuatro. Fruta. Van cinco. Me gusta. Van seis. Van seis. UTA. La universidad de UTA. No, no. Hay una universidad de UTA. No, no. A esa no hay. Ese es UTA. Pero eso no va. Van seis. Se acabó el tiempo. Seis. Con puta. Empate contigo. Está bien. Está bien seis. Se quedó. Estamos empate. ¿Con quién? Con Juan. Bueno, si yo tenía tres ahorita. No, por eso. Perdió hace rato. Ah, tú tienes cinco, siete. Van los varones. Quedaron empate los varones. Ese tiene menos. Ese pegó tres nada más. Pero él pegó tres. Malo tres ahorita. Es el punto que tenía del bailecito. Ay, culo. Del nuevo. Bueno, ya lo saben. ¿Cómo está la cosa? ¿Quiénes van a la bola mojada? Están estos dos chicos ya plantados. Como ninguno de ustedes, tiene el comodín. El comodín. Entonces, en esta oportunidad, tú decides tu comodín. ¿A quién se lo da? ¿Quién tira primero la bola mojada? ¿A quién tú se lo das? A mi amigo. A Obanti Camilo. Tira primero la bola mojada. Porque la primera vez que Obanti jugó la bola mojada, de la primera bola, mojó todo. Ya regresamos. Entramos a la bola mojada, en donde Juan El Calento y Obanti Camilo se enfrentan, se enfrentan para llevarse ese led que vemos en pantalla. Obanti, tranquilízate. Obanti, tranquilízate, que movete mucho. Creo que tú puedes derramar al pote, mi hijo. De acuerdo. Ya tú viste que la insuperable te regaló a ti su comodín para que tiras de primero. Tengo una musa aquí, que ya, que esta musa es mi inspiración, ya. Vamos, güey. Vamos a colocar. Vamos, güey. A colocar la gana aquel de Obanti o el talento que al colocar la bola a su contrincante derrame el pote. Si Obanti coloca la bola adentro y derrama y moja la cinta azul, tú te llevas el televisor. La televisión es mía. Y lo que siga viendo película en computadora es. Vamos arriba. A toda la gana. A toda la gana. Ahí va. Vamos a ver, Obanti. La otra vez que yo cojo el azul, no me conviene el azul. La otra vez. Vete con la bebé. El centro sería bueno para ti, ¿eh? Despacito, eh. Si te mueve. Es mucho. La puede poner a mover. La puede derramar. No derramó. Vamos contigo, Juan Talento. Juan, el talento viene a colocar su bola mojada. Bueno, Juan. Yo cogí una de esas. Cojúnté una de esas también. No, no. ¿Y por qué de esas? Ah, ¿por una bola? Tiene que usar por lo menos dos grandes. ¿Dos grandes? ¿Dos grandes? ¿Uso una grande? Pero no, tengo que usarla. Es una de esas. Sí, está bien. Él la va a usar cuando... Él quiere ver qué pasa cuando él coloca la chiquita. No derramó, Juan, el talento. Tienes que usar dos grandes por lo menos, ¿de acuerdo? Obanti, tú tienes que usar dos grandes por lo menos. Sí, pero ya yo usé una. Este le faltan dos. ¿Le faltan dos? Si la tiras de alto, ya tú sabes. No derramó, Obanti Camilo. No derramó. Ahí está en la cara de las chicas, en tensión ya. A ver con quién está la insuperable en este momento. Luego de haber otorgado el comodín Obanti, se fue con Juan el talento a apoyarle. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa fue una grande, ¿cierto? Sí, esa fue una grande. La primera grande que colocas. Una grande, exacto. Perfecto. Muy bien. Me queda una chiquita. Te queda una chiquita y una grande. Te quedan todas las chiquitas que quieras, pero una grande tienes que usar. Yo la voy a usar en la próxima. En esta me voy con una. Yo creo que el que va a ver películas en la computadora soy yo. Ahí se va aproximando al agua, Obanti Camilo, para no chispotear. Muy bien. No derramó. Hasta ahora no ha derramado, Obanti. Ya Juan el talento va a cumplir su cuota. Ay. Va a cumplir su cuota porque él ha calculado. Él ha calculado que puede. Uy. No derramó. Obanti Camilo, te toca utilizar la grande a ti para completar tu cuota de grande. Esa música no me está ayudando. Tú eres un hombre casado, Obanti. Ya tú tienes de todo en tu casa. Tú tienes de todo en tu casa ya. Pero se debe. Pero se debe. Ahí va Obanti Camilo. Espérate, espérate, espérate. Yo no puedo dejar otra de esta ahí. Pon esa. La grande. Pon la otra de la agua y tú pa' mí. Venga ahí listo. cumplió su cuota Juan de Camilo y no derramó, cumplió su cuota de la grande y no derramado, ahí está Juan el talento chequeando, la tensión crece, en serio, a ver, a ver, a ver, le tocó una grande, le tocó una grande, yo tiré dos grandes, y yo también, y yo también, Juan el talento va a colocar con el miedo, con más miedo que vergüenza, no quiere perder el led, va a seguir viendo televisión en la computadora, esa película ahí piratía que ve, sigue ahí, sigue ahí, así que se pierde, acecha, acecha, sube a ver la música, que la música ayuda, era nervioso, uy, 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 no, no, todavía no moja. Adiós Juan. Bueno, Santi, ay, Jesús Santísimo. Tenés un programa mañana a las 6, yo. Aguiló, dividen esto en no, por la otra parte del próximo domingo. Coge cualquiera, que es lo mismo estos muchachos. Estos muchachos quieren irse. Aguiló. Esto había durado tanto, sí. O'Bandi la coloca. No relajen. Y no derrama el pate, O'Bandi Camilo. Juan, el televisor todavía no tiene dueño. Que si se moja el piso contigo, tú te vas a perder. El teleto. Sweet. Súbala, súbala. No, no. No, pero hay una filtración. ¿Por dónde se estará yendo el agua? El tiro de Juan, el talento, no derrama el pate aún. O'Bandi Camilo. ¿Estás seguro que esas bolas se quedan enteras allá abajo? El LED a este momento no tiene dueño. Vamos a ver quién lo pierde al colocar la bola y derramar el pote. ¡Gol! 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 ¡Adiós! Última colocación y a Bandi Camilo vuelvan a arramar el pate. Segunda oportunidad para ganarse el LED. Y en esta oportunidad se los regala a Juan, el talento. Felicidades Juan, te llevaste el led Ahí está Ya puedes ver La jugada de Juan de Camilo Felicidades Les dicen las chicas a Juan el talento Y nosotros les decimos a ustedes Luego de dar las gracias a la insuperable A Wanda Vargas A Wendy Vargas A Juan el talento que se va graciosamente Con su televisión Nos vemos el próximo domingo Bye bye 1, 2, 3, 2, 1